El gobierno de la Revolución Ciudadana 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 El Ecuador cambió y cambiará más, mucho más por este gobierno Cambió gracias a la Revolución Ciudadana Por supuesto con la Revolución siempre atendida a las clases más necesitadas Y por supuesto también seguirán para largo con el respaldo de nuestro mandante El pueblo ecuatoriano